Te presentamos Flow, una alternativa de inversión que te permite disfrutar como un huésped y obtener los beneficios de un dueño. Flow es un emprendimiento hotelero de departamentos de alta gama, del que vos podés ser parte. Con tu inversión, serás dueño de una fracción de un hotel, a través de la compra total o parcial de un departamento completamente equipado para su explotación comercial. De esta forma, asegurás tu inversión en dólares con el respaldo de una propiedad de calidad, con una ubicación privilegiada en una zona turística en franco crecimiento. Obtenés una renta hotelera superior a la que te brinda el alquiler de departamentos residenciales o de oficina. Y sin complicaciones, porque no tenés que ocuparte de nada. La gerenciadora hotelera se encargará de todos los aspectos operativos del departamento y del hotel. Y además, podrás disfrutar de la playa con estadías gratis y el programa de beneficios de la cadena Destino Playa. Suena bien, ¿no? Pero ¿cómo es posible todo esto? En caso de comprar un departamento entero, recibirás el título de propiedad de la unidad funcional. Y en caso de ser dueño de una parte del departamento, las acciones correspondientes de la sociedad, que es dueña de la unidad funcional. Una vez que realizás la compra, se dice el uso de esas habitaciones a una gerenciadora hotelera que administra el hotel, la cual recibe los ingresos de las noches vendidas. Y luego, distribuye las ganancias entre los dueños. No importa si una habitación estuvo ocupada o no durante el periodo liquidado, las ganancias del negocio se distribuyen por igual entre todos los inversores, según su porcentaje de propiedad. Este proyecto tiene garantizado un retorno mínimo del 4% anual en dólares durante los tres primeros años. Pero si la renta del hotel es mayor, se distribuye más, pudiendo obtener retornos cercanos al 6 o 7%, que es el promedio histórico de la actividad hotelera en la zona. Y además, podrás acceder al programa de beneficios en nuestra importante gerenciadora hotelera, líder en la zona. ¿Y cuál será el destino de tu inversión? El proyecto hotelero Premium Flow. Unidades modernas y confortables de dos y tres ambientes totalmente equipados, con amplios balcones con vista infinita al mar y al bosque, parrilla privada y palieres semiprivados. Piscina exterior de 22 metros de largo con diferentes profundidades y canal de nado, y piscina climatizada cubierta en una zona de spa y relax con sauna húmedo, sauna seco, ducha escocesa y sala de masajes. Y como el entretenimiento también es importante, el hotel tiene playroom y juegos de plaza. El edificio, de tres pisos, cuenta con cochera cubierta, cuatro ascensores, circuito cerrado de televisión, lobby central y TV Room. ¿Te queda alguna duda? Consultanos. Ya es el momento de que disfrutes de tus logros, sin preocupaciones y relajándote en Destino Playa.